Ey, saludos a todos. Les habla Nicky Jam. ¿Quieres compartir conmigo durante la gira refrescante? Lo único que tienen que hacer es estar pendientes de las redes sociales y pendientes de las publicaciones. Que iba la música de hoy. Les habla Nicky Jam. Mami, yo me siento tuyo. Yo sé que tú te sientes mía.